Yo soy MalPadre y hoy te voy a enseñar en dos minutos como bañar a un recién nacido de una forma fácil y rápida. ¡Corre la intro! Ingredientes Jabón Esponja Una toallita pequeña Agua tibia Alcohol Digo, alcohol Cobija delgada Una toalla para secar al bebé Y un bebé ¿Cómo que no es real? Que comience el tiempo Paso número uno El agua tiene que estar no muy caliente, no muy fría Tibia Hay algunos que utilizan un termómetro, pero no es necesario Y para eso vamos a meter la parte más sensible de nuestro cuerpo Espera Utilizamos el codo Número dos ¡Ay! Tiene pop-up Utilizamos la sábana más delgada para envolver al bebé y hacerla como un taquito ¿Por qué un taco? Porque en México todos lo hacemos un taco Paso número tres Ponemos un poco de jabón en nuestras manos Y primero con la mano suavemente acaricia su cabeza Después con la toallita terminas de enjabonarla bien Cuando termines de enjabonar utilizas la esponja para enjuagar Con la esponja solamente con agua le limpias la carita Este procedimiento lo vamos a seguir para todo Con la toallita enjabonas y con la esponja enjuagas En este punto es importante que te explique bien cómo debes de agarrar al bebé Sostienes su cabeza de esta manera Con un dedo agarras la cabeza y con estos dos dedos sostienes el cuello Todo su demás cuerpo lo apoyas en tu brazo Paso número cuatro Le quitas la cobija y sumerges al recién nacido apoyado en tu brazo Sumerges todo su cuerpo menos su cabeza Obvio Ponle un poquito de agua en su pecho para que se aclimate su cuerpo a la temperatura del agua Y hacemos el mismo procedimiento Toallita jabón Esponja Enjuagas Es importante que limpies alrededor de su ombligo sin hacer mucha presión Paso número cinco Después con mucho cuidado haces el que yo llamo el paso de la muerte Tienes que agarrar al bebé, poner tu mano encima en su pecho Pero sosteniendo un poco su cara para que puedas tallar su espalda Ahora regrésalo a la posición inicial y déjalo que disfrute el agua Relax Y listo Paps, ahí tienen a su bebé limpio Y esto te lo expliqué en solamente dos minutos de tu vida Así que ninguna bebé fue lastimada durante la grabación de este video Así que suscríbete a este canal para que subamos más videos ¡Suscríbete! Listo Paps, ahí está No olviden suscribirse a nuestras redes sociales Y a este canal de YouTube Para que puedas seguir subiendo videos Y seamos una comunidad más grande Yo soy mal padre Y no me puedo ir sin decirte que Ser papá está caro Pero es hermoso ¡Oigan! ¿Cuánto me van a pagar de regalías? ¿Eh? ¡Chicos! ¿Cuánto me van a pagar de regalías? ¡Más!